El avestruz, el ave más grande y de mayor peso del mundo. Los machos adultos pueden llegar a medir hasta 2 metros y medio y pesar más de 150 kilos. Aquí en Sudáfrica la domesticación y la ganadería de avestruces va fundamentalmente dirigida a la producción de carne, piel, plumas y huevos. Improvisados safaris en algunas granjas permiten a los turistas practicar un curioso y no muy usual deporte que es la monta del avestruz. Las alas son muy pequeñas y no les permiten volar, pero sí les ayudan a impulsarse, equilibrarse al correr y defenderse de posibles depredadores. Sus largas patas, muy potentes y musculosas, están diseñadas para correr, pudiendo alcanzar velocidades de hasta 90 kilómetros por hora. Sus largas patas, muy potentes y musculosas, están diseñadas para correr, pudiendo alcanzar Gracias por ver el video.